La investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, iniciada hace casi año y medio y las recientes detenciones del director general de Integración y Cooperación y de otras personas relacionadas con una presunta trama de desvío de fondo, ha situado a la cooperación valenciana en el epicentro de un nuevo escándalo que aparece relacionado con el Gobierno valenciano. Por eso le preguntamos, señor presidente, ¿piensa el Consejo introducir cambios en su política de cooperación internacional? Muchas gracias. Señora Sanz, mire, no puede poner en duda lo que ha sido la labor social y de cooperación que ha realizado esta llenaridad en los últimos años por esta cuestión. Hemos destinado más de 150 millones de euros a las personas que menos tenían. Esa es la imagen que tenemos que dar de la comunidad valenciana. Lo que tenemos sobre la mesa es una supuesta red de corrupción sistemática montada para derivar recursos de la ayuda oficial al desarrollo en beneficio de determinadas personas e intereses. Es una responsabilidad política que para nosotros recae en el Conseller de Solidaridad y Ciudadanía, en su momento el señor Blasco, bajo cuyo mandato se tejió esta supuesta trama, esta red clientelar. La política de cooperación al desarrollo que no solamente ha sufrido los efectos de un saqueo, sino la desidia del Consejo y la falta de política clara sobre este tema. En primer lugar, por el cumplimiento del 0,7. Del 0,4 en el 2007, en el momento más álgido, cayó drásticamente en el 2012 al 0,09. ¿Por qué ha sufrido este descalabro, la ayuda al desarrollo? El dinero para cooperación no es limosna, es gasto social. Pues así se debe entender el que se emplea para luchar contra la pobreza y contra el hambre en el mundo. El señor Albiol. Sí. Ahir, en aquest ple, li vaig preguntar al señor Cabré, al conseller, on estan els diners que el poble valencià solidàriament va ingressar en els comptes que va obrir la Generalitat Valenciana per a fer front a la crisi humanitària que patís Haití després del terratrèmol el 12 de gener de 2010. Però el conseller no em va contestar. I no sé que és pitjor, que no em conteste perquè em vol ocultar la veritat o que no em conteste perquè realment no té ni idea d'on estan els diners. Així que li pregunto a vostè, senyor president, on estan els 177.779 euros i de 9 cèntims que tenien que anar a fer un hospital en Haití? Li van donar hemisfèrio. Ara el seu president està en presó. L'hospital ni es va fer ni es farà en breu. Així que la pregunta és clara. President, on estan els diners? On estan els 160.000 euros? Senyor president, ja que no ha sigut vostè el que m'ha volgut contestar la pregunta, li infaré una altra. Aquí enganyar Roger Rabbit, aquí enganyar el senyor Blasco per a continuar assegut en l'escó de diputat, en l'escó de síndic del grup parlamentari popular, han detingut a 15 persones. Hi ha 29 persones imputades, entre elles la mà dreta de Blasco en la Conselleria de Solidaritat, el senyor Felí. Blasco era el conseller, Blasco era el cap de la conselleria on s'està investigant una vergonyosa trama de desviament de fons de la cooperació. Tindríem vostès que depurar responsabilitats polítiques. Van a fer una investigació interna en la conselleria, però en canvi no volen obrir una comissió d'investigació en l'escó. Sembla que tenen vostès molt que amagar. Senyor president, pensa vostè apartar a Blasco de la vida pública? Moltes gràcies. 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 Gracias.